Hola, buenas tardes. Viernes 28 de agosto de 2015. Estamos con nuestro ejemplar de olivo, uno de los olivos con los que trabajamos en el canal. Un olivo que este invierno desmochamos, cortamos la parte alta de la planta porque estaba afectada por el hongo del olivo. Un hongo que hace que se vayan muriendo las ramas y antes de que llegara dentro del tronco gordo, de la base del tronco, cortamos por arriba, desmochamos. Y nada, vamos a hacerle un par de cositas de tema de mantenimiento. Cuando desmochamos, como buen olivo, lo que hizo fue de cada verruguita de estas, echar una serie de ramitas. Una serie de ramitas y crecimientos como estos que vamos a quitar simplemente con la mano, simplemente con el dedo. Y que va a tender a irlas echando durante casi toda su época de crecimiento. Esta es más gorda, la vamos a cortar con el bisturí. Bien, las ramitas que salieron, de esas ramitas que salieron nos quedamos con tres, elegimos tres ramitas principales que eran con las que queríamos seguir construyendo nuestra planta, nuestro olivo. Esas tres ramitas principales, como veis, a base de pinzado y de alguna pequeña poda, ha ido ramificando. Y nada, vamos a arreglar un poquito ese ramificado, a ordenar un poquito el crecimiento de nuestra planta, ¿vale? Aquí delante tenemos una ramita, una ramita dirigida hacia abajo, que en el caso del olivo, como en muchas otras plantas, si dejamos que siga creciendo por la parte baja, primero va a estar inclinada, con lo cual la savia no va a llegar y la rama va a dejar de crecer. Entonces vamos a colocarle un tensor, pero al revés, en vez de para que tire, para que levante. A partir de ahora, esa ramita va a empezar a recibir alimento, igual que sus compañeras, y me imagino que seguirá creciendo, ¿vale? Bien, ahí eso. Aquí tenemos un caso parecido. Sabéis que el olivo, cuando se corta, en un punto, ese punto salen dos ramas, ¿vale? Una para arriba y otra para abajo. O para la derecha y para la izquierda. En este caso, a esta rama vamos casi casi a forzarla a que le ocurra lo que no queríamos que ocurriera con la otra, ¿vale? No lo voy a podar, porque como tiene muy poquitas ramas y esas cosas, no lo voy a podar. Pero en cambio sí le vamos a quitar el alimento. Le vamos a quitar la fuente de alimento, con lo cual, esa ramita que va dirigida hacia abajo, esa ramita que va dirigida hacia abajo va a dejar de recibir alimento y seguramente con el tiempo, en alguna época que se pueda cortar madera, que aunque no sea madera muy dura, ya es madera, la cortaremos y fuera. Tendremos nuestra ramita de olivo orientada, vamos a ver. La vamos a orientar un poquito mejor. Bien, tendremos nuestra ramita de olivo orientada hacia donde nosotros buscamos. Ya os digo que esta que queda aquí abajo, con el tiempo, la falta de luz y la falta de alimento, seguramente se pierda. Aparte, esta otra ramita que hemos superpuesto, está arriba y va a recibir más alimento, con lo cual, se va a alimentar mejor y va a crecer mejor, ¿vale? Bien, y ahora nos venimos a esta otra. Esta otra está muy bien colocada, no le vamos a, en principio no le vamos a tocar nada. Lo que sí vamos a hacer es podar un poquito los crecimientos para que la rama que mande sea la de la punta, en vez de todos estos crecimientos que tenemos por aquí alrededor, ¿vale? Cuando hagáis trabajos de poda, sobre todo si es una poda larga o un pinzado, lo que sea, es aconsejable tomar distancia para ir viendo lo que vamos haciendo, ¿vale? Bien, vamos a cortar esta rama larga que tenemos aquí arriba, que sale de un lateral de la rama y que no nos... se está robando fuerza al resto de la rama porque está engordando, ¿vale? Bien, pues vamos a podar esa ramita, vamos a podar las ramitas. que creamos, que están quitando fuerza a esta que no vamos a tocar para que siga creciendo. Esas están bien, más o menos. Y en estas otras ramas vamos a ir haciendo lo mismo. Una rama que sale hacia arriba que no nos interesa, cortamos en favor de otras ramas que sí nos interesan, que están por ahí dentro, ¿vale? Ramitas que van hacia atrás o crecimientos que van hacia atrás tampoco nos interesan. Ramitas que van hacia atrás, hacia adentro, no nos interesan. Vale. Vamos a seguir dejando el ápice, aunque no lo parezca, tiene su ápice, para que el alimento siga viniendo hacia esta punta y siga creciendo hacia afuera, no de esa forma que estaba creciendo. Bien, aquí como hemos dicho, no vamos a tocar la de abajo. Y aquí, lo que hablábamos, que el olivo crece con dos ramas, una para un lado y otra para la otra. Como vamos a elegirla, vamos a elegir la de adelante. Y a esta otra le vamos a cortar el crecimiento. Va a seguir creciendo esta rama, aunque aquella de aquí a poco, eche su brotecito como están echando otras ramas traseras. Y vamos a podar el crecimiento de la otra para que siga tirando fuerza para adelante, ¿vale? Ramas traseras que no nos interesan. Ramas que van hacia arriba, directamente, que no nos interesan. Bueno, pues más o menos la medio podita, más o menos la medio podita, pinzado, lo tenemos. Como siempre digo, luego me quedo un ratito dando una vuelta por debajo del árbol, a ver qué se ve. Bien, y ahora vamos a hacer una cosita. Si seguís el canal, sabréis que estas tres ramitas que seleccionamos, se seleccionaron relativamente hace poco tiempo. Y lo que he hecho un poquito, no recuerdo si se ha subido el vídeo o no, pero bueno, que lo he hecho a escondidas o en público, ha sido provocar que la rama se sobrealimente, ¿vale? ¿Cómo hemos conseguido eso? Lo hemos conseguido con unas incisiones de engrosamiento en la base de la rama, que lo que hacen es, cuando el cambium sube a cerrar las heridas, hace que esta rama se sobrealimente. Se sobrealimente y engorde, ¿vale? Si la rama se sobrealimenta y engorda, la rama produce muchas más ramitas. Bien, pues vamos a hacerle sus incisiones, pequeñas incisiones, pequeños cortes, que lo que producen es lo que os digo. Debe de hacerse, o es aconsejable hacerse, en la base de la rama, no en la parte alta, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos nuestras incisiones de engrosamiento y el pequeño mantenimiento a nuestro olivo. Deciros que en la época de crecimiento ya le queda poco crecimiento, a partir de ahora empezar a echar sus ramitas nuevas para ir echando sus flores y sus cosas para el año que viene. Y nada, este año creo que le toca trasplante, que este año pasado no se le hizo por el tema del desmochado, y nada, seguiremos sacando nuestras plantitas para que veáis los trabajos que hacemos y como siempre esperamos que os gusten y que os ayuden en vuestras cosas. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.